Manu, genio, crack, no cambies nunca, a dos años del tatuaje, te mando un beso grande. Hinchas de Lanús y del básquet de Lanús. Mi amor por el básquet empezó cuando era chico, mi papá dirigía un club de barrio, acá en Lanús, que se llamaba Blimpo, y como uno cuando es chico siempre va a los clubes y lo sigue el padre, y sentí que la pelota era lo primero que encontré como juguete. Mi hijo juega también desde chico, vio que el abuelo hacía ese deporte, que el padre hizo ese deporte, y nada, nunca le dije hacer el deporte, salió de él hacerlo. Mi ídolo principal es Emanuel Chinogli, es ídolo como basquetbolista, y es ídolo como persona. Con Manu me pasó algo loco, un día me enteré que estaba en un programa y pedí permiso a un amigo que iba a estar en el programa para poder estar ahí cuando salió. Fue algo loco porque uno no sabe cuando ve a un ídolo, no sabe cómo reaccionar. Y la verdad que con mis cuarenta y pico años que tenía, lo único que atiné es abrazarlo y él se quedó medio loco porque no entendía lo que estaba pasando. Y bueno, entre medio de esa emoción que tenía, terminé de abrazarlo y le digo, mirá a Manu, le digo, me levanto la pierna y le muestro el tatuaje que tenía de él y de la probítola. Y se quedó, se quedó porque me dijo, no, vos estás re loco, me dijo, vos estás muy loco. Le digo, no, esto es para vos, esto es para vos. Y la verdad que después de eso, de esa historia, los dos días subió el tatuaje y justo a esa fecha se despedía a Ankar. Así que para mí fue un tocar el cielo con las manos. Él en el título le describió la historia, lo que había sucedido con lujo de detalle en ese momento. Eso fue lo más gratificante porque lo contó real y porque lo sintió, lo sintió el abrazo, lo sintió verdadero. La verdad que Nico es para nosotros, para mi generación, es el número uno. Entonces como me tatué Manu, decidí poner el nombre de él porque viví las finales, esas que perdimos en regata, muy emocionado. Porque la perdimos, pero para nosotros fue llegar a lo más alto del básquet.